Hola a todos, hijos del laberno y derivados, ya estamos con el teléfono Bienvenidos de nuevo al infierno de Pokémon Esmeralda Bienvenidos al decimoquinto episodio de esta serie Y aquí estamos otra vez en Pueblo Lavacalda Después de, en el anterior episodio, derrotar a Candela Dándole Candela, jajaja Ay, me encanta ese chistaco Y bueno, pues tenemos en nuestra vez ya el cuarta metalla de gimnasio Creo que ya era cuarta, 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 verdad, era la cuarta Super, era la cuarta Y apareció obra, nos dio cosita, nos dio esas gafas aislantes para ir al desierto Y dijo algo de ir a una tal... derrotar a Norman quizá Así que vamos a ir detrás de ella Pero antes vamos a dar un pasito por el desierto Antes de eso, antes de eso que me acabo de acordar Vamos a dejar en nuestro equipo a un humilde y grandísimo héroe Pero que ya no lo vamos a utilizar más Exactamente, vamos a dejar en la caja a Mastron Después de haber hecho un gran combate Vamos a dejar este Pokémon ya en caja Un momentito, antes de nada Los objetos que tiene hay que escogerlos en la arena fina Me puede interesar para el siguiente Pokémon que vamos a tener en nuestro equipo Así que vamos a ver si venimos aquí He quitado en la arena fina, Javier Mastron Ha sido muy majo, ha sido un gran inicial Pero ya no te necesito más Al menos en esta serie Así que ahí te quedas Muchas gracias por su compañía y su buen hacer Pero ya no te necesito para nada Vamos a poner a Poncho El toaí, no, yo digo Poncho adelante para el siguiente gimnasio Así que vamos a entrenarlo un pelín Ya que está bastante bajo de nivel Y vamos a buscar al siguiente miembro de nuestro equipo Para eso vamos a ir al desierto Hola Así que vamos allá Estoy... Estoy en Ruta 111 Esto es en desierto Y ahí no está la Torre Espigismo Aquí suele aparecer una torre Cada dos por tres Así que vamos a pasar unos cuantos No lo sé Y el Pokémon que sale es un cap Bueno Este podría interesarme en otro momento Pero no en este Así que... ¿Cómo me lo cargo? Tengo todo de ataques Vamos a paralizarlo Primero Salud de la hora contra un Pokémon de planta No es una buena idea ¿Viste? Es Tormenta Arena Lo malo de esta ruta es que siempre hay Tormenta Arena Siempre, siempre Todo el rato Hay Tormenta Arena Y es un Coñacete Madre mía Madre mía Aquí vamos a estar a media hora Vamos a dar una caja así Hasta que me explote en el espacio Y pa 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 GitterYOKE GitterYOKE No necesariamente gitterYOKE Pero vamos Quiero... Joder macho Dios Puto primer Pokémon de la ruta de los cojones Pero bueno Vamos a estar aquí esta mañana Para ya con la mierda Me está tocando los cojones Se acabó, ya me tocó los huevos A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay un Pokémon? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da un Pokémon que otro? Venga Sorpresa ¡Venga, hombre! ¡Hijo de puta! ¡Veno! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Dios en Cristo! ¡Para ya, pedazo de pesado! ¡Dios, muérete ya! ¡Oh! ¡Qué Pokémon más pesado! Pero pesado, o sea... Hay Pokémon que sean más pesados que ese, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Cierto? ¿No? Ya... ¿Pociono, verdad? No No puedo hacer el pocío, a los hombres Me han dejado al poncho, al pobre poncho frito ¡Hala, venga! ¡Hala! ¡Hola! Hermano ¡Ah, no! No quieres... Pues no te puedes dar vueltas, me confundes Polvo estelar, esto se puede vender Es caca Vamos a mirar las piedras En las piedras siempre hay cosas Lo que aprendió el Pokémon Que en las piedras siempre hay cosas Y... No, es aquí lo busco ¡Meh! Lástima Ya estamos con el ataque arena Ya empezamos Esto es lo que más odio esta ruta Por favor, que sois unos pesados con el ataque arena Parad Por favor Dios, no me fastidies Sois unos pesados Dios, el amor hermoso Esto es fuera Ajá Jódete Tengo que dormir Vale, nivel 22 para poncho Dios mío, en Cristo Sois unos pesados con el ataque arena ¡Uh, golpe de cabeza! Sí, nena Placajito fuera y meto un golpe de cabeza Y ya está Es un ataque muy bueno Porque además puede hacer retroceder Y eso me mola Me mola mucho eso A ver si sale el Pokémon derrota, hombre Que yo quiero Y es el... Sandrio Otro Sandrio Pues a matarlo Vamos a destruirle su vida Y la de los demás Se desmanta su defensa, obviamente Y bueno, no te lo voy a fallar Encima la habilidad que tiene el cabrón de Sandrio Le permite En... En tormentas de arena Ser más difícil de golpear O sea, ser más complicado en darle O sea, tócate los huevos O sea, no solo te tira y ataca arena Cada dos por tres Sino que encima es difícil de dar Vamos a ver ¡Qué pesado! Valtoy es un Pokémon De tercera generación De tipo psíquico Y tierra Su punto fuerte Son sus enormes capacidades defensivas Tanto físicas Como especiales Y la capacidad De aprender Masa cósmica Sin embargo Su punto débil Son sus deficientes capacidades ofensivas Lo que lo convierte en un Pokémon inútil A la hora de lanzar golpes De bastadores Por cierto Son buenos para entrenar ¿Qué es tan que yo buscaba? Valtoy Este es el Pokémon que voy a querer para mi equipo Así que vamos a meterle un paralizador Todos tienen que hacer esto Todos Bueno, voy a tener que agotar Porque es un Pokémon Defensivo Que me he quedado sin pepes Me cago en la pura de oros Bueno, menos mal que tenemos ahí Cositas Cositas en asís Para nuestro Pokémon Así que vamos a darles algo Para aumentar pepes Éter Venga, me va a dar Y me va a dar Creo que este no lo voy a poder Cácero Mierda Se ha muerto Ha explotado Me ha dado a mí Vamos a intentar cazar otra vez Hijo de puta Madre, muero hermoso La madre que lo pareo Uy Se ha quedado un poquito esto Ay, Dios mío Me ha dado otro balto Así que este no explota Por favor, no explotes Valizo Y a tirar Con suerte a lo mejor Podemos capturar alguna bola Así que a ver si hay suerte ¿Cómo le llamo yo a esto? No lo sé O no lo sé Ya tengo alto ahí Bien Los baltois se mueven Haciendo girar Su única extremidad inferior Que parece un pene Aparecen representados En las pinturas murales De una antigua ciudad Bueno, pues ¿Qué nombre le pongo? Pues dejarme que lo piense A ver qué se me ocurre Bueno, pues ya tengo decidido el nombre Y le vamos a llamar Barroman Porque como está hecho de barro Pues Barroman Me gusta el nombre Acepto el nombre de Barroman Y eso que no tiene género Pero da igual Se va a llamar Barroman Bueno, ahora vamos a aliviar aquí un poquito No tengo nivel 20 No lo tengo muy bajo Me pone bastante Ha dicho que se siente como un superhéroe Vamos a derrotar a estos capullos Vamos a bajar Me cago en la puta 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 Como os odio Giro rápido Me voy a matar Puedes abrir un poquito Hijo de puta No tengo cabeza en la puta Yo mando a los horarios Fuera Hijo de puta Bueno, como me han bajado la precisión Vamos a empezar a Alguien usó Eso había tocado Como me han bajado la esta Pues podemos aprovechar Me puse una sorpresa Lo hago retroceder Aunque de poco me hace Me necesita una pura mierda Arriazo con el pro crítico Me están metiendo una paliza Esto, wow Este no No, no, no No, no No, no Me cago en la velocidad No sé La cuestión es meterme de buffo ¿Sabes? Hijo de puta Venga Venga A la precisión Empezamos 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 130 130 Sacamos otra zayas de combo Para luchar contra el sandrius Por el tema de quemar De buffeado ya Lo suficiente Aunque tengo ya la vida Un poco toca Wow Golpe crítico Me ha hecho pupitar Ahí Y ole Con tres de vida Ya te como Ya te como Te comí a todo Guante por Dios Bueno no te comí a todo Pero da igual Ahora Ay que mago Vamos a ver si me puedo curar A ver si conseguimos evolucionar De una vez A A A Poncho Porque la evolución La voy a necesitar Para el siguiente gimnasio Por eso no estoy entrenado Más que nada Por cierto ¿Algun objeto? ¿Señor buscador? No Nunca Nunca me he dado objetos Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Creo que por aquí Había un entrenador Sí Hola Ah Ahora Están en el otro lado Esto Wow Vaya Vamos por aquí Un montón de piedras Estoy seguro que alguna tiene objetos Estoy seguro Hay un trappings Por eso Un trappings Esta evolución de trappings Es un tipo tierra dragón Que es bastante bueno Que es flygold No Bastante No Espera Sí ¿No? Sí De trampins Evolución a Vibrava Y de Vibrava Evolución a flygold Creo que era así ¿No? Yo qué sé Nunca me he gustado mucho Usar dragones Yo solo he llegado a tener Un dragón A nivel alto Que me haya gustado Solo uno Esto Puta mierda Bueno Kindra ¿Verdad? Kindra También Creo que Kindra es por evolución Y es una mezcla Decidamos con un combate ¿Quién se va a quedar? Creo que ha dicho eso Algo así Algo muy épico Pero con no hago ni puto caso Eh Hijo de puta Ah Ah Funciona Te paralizo Hijo de puta Así no te puedes poner Primero en combate Creo que cuando primero Me he dicho el romano O tal O voy a ir a donde la vieja O tal Por ahí donde la vieja Eh Drenadora No me funciona Obvio He usado un ataque vacío Y me ha otado A tomar por por el sandrio Pim pam A tu puta casa Y nivel 23 para Poncho Uoh No he podido ver Lo que venía de lado Por culpa de las gafas aislantes Y para qué cojones Quieres saber Lo que venía de lado Si el combate Lo tiene delante De tu puta cara No sé No tiene mucho sentido ¿Comprendes? Ahí está La evolución de Poncho Aquí está El que yo buscaba Esto es lo que yo busco Para el siguiente gimnasio Ya que La evolución de Poncho Ya lo habréis visto En la ficha técnica Evoluciona en un tipo Lucha planta Que es Pirilón Que es muy interesante Por eso Que es Pirilón Bueno, bastante Mira que Que, que, que Sacs Pirilón No me acuerdo Que dije yo Que era bueno De este Pokémon Pero es muy bueno Ultra poño Ahí está Esa técnica Me pone Mucha sensación Que me quito Voy a ir Full, full, full bestia Y voy a quitar Paralizador Creo que tengo Un ataque en el planta Así que Así que metemos Ultra puño No sé si en un futuro Lo haré un pelín más defensivo Pero por ahora Vamos a usar a la vieja A la vieja pelleja Esta que tenemos aquí Para que nos cure A nuestros compañeros Aunque sea un poco Creepy Tómate tu tiempo Y descansa ¿Quieres más? No No quiero más Aléjate de mí Señora Aléjese de mí Vale Ya tomamos al señor Balto y lo he comprado En todo caso Vamos a intentar Subir al barilo El 30 más o menos Que con el 30 Va a dar bastante Candela en el siguiente gimnasio Así que voy a aprovechar Que hay aquí entrenadores Para cumiarles la vida Ya un mal Oh Un mal Ahora un mal Lo de Poncho Claro 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 Es malo Que es que Ahora es Sabes Ahora es tipo lucha Pero bueno Lo bueno de Poncho Es que con la evolución Me he dado unas hostias Como pan Así que Vamos a aprovechar Su gran daño físico Para tumbarle A los vuelto Vamos a ver Andreon Como no Vale Ahora lo bueno que tiene Un trapuña Es que Siempre golpea primero Como una especie de ataque rápido Así que no vendrá Futa madre Para tumbar a cualquier tipo Que nos toque mucho En los huevos Ahora Derrota Fuera Mira la torre Espejismo Apareció La torre Vamos a alternos Aquí en lo más alto De la más alta torre Lo malo es que este sitio Es difícil de llegar Lo más alto de esta alta torre Hay un fósil Que bueno Porque no voy a tener Aunque no me gustan mucho Los Pokémon fósiles La verdad es que Muy pocos Pokémon me gustan Pienso yo Lo malo es que aquí no hay O sea Mierda de tormenta De los cojones Lo malo es que hay un montón de hichos Vale Hay que le ir a mirar Sería algo Lo malo es que Con un teclado A ver como hago yo la curva Porque lo malo De esos suelos Que están agrietados Es que Finta ¿Sabes? Finta Como si Finta Me fuera a hacer algo O sea Por favor Por favor Poncho Estante Es demasiado fuerte Vamos a hacer Aquí la curva bien Y que no caerte Eso Cago en todo Lo que se menea Vamos a estar aquí Media hora Lo voy a venir Siempre me pasa A ver que vengo aquí No soy capaz de llegar A arriba de la torre Ya con tablet Es difícil Y me he contado Claro Igual Al menos Bueno Con tablet Es más difícil Pero no Quizá con teclado no tanto Joder Dejarme en paz Por favor Pesados Tú el que más No No empieces con el atacar Fuera Dios Pesado Vale Vamos allá Pesados 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 Dios Con el atacar No Fuera Argo Vale 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 Ahí está Voy a estar Media hora Para esto Darme un segundo Voy a usar un repelento Con los bichos Como sabéis Hay seis oportunidades Para hacer esto Vale Ahora es Hacia delante Ahora hay que hacer Otra vez Tengo que ir ahora Por aquí Vale Ahora voy a hacer un golpe Roca por aquí Exactamente Vale Ahora es por aquí Y creo que había Ah no mira Bien Hemos pasado Bien Ahora tenemos que elegir Un fósil Y cuando cojamos el peso La torre se va a la mierda Lógica Pokémon Vale Tenemos el fósil Raíz Ninguno de estos fósiles Sepa que si va a coger el raíz Sé que uno evoluciona En un armando Y el otro Evoluciona en un Cradily Uno es más ofensivo Que el otro El Cradily es un muro Y armando Es muy fuerte Ofensivamente Creo que uno Es tipo Bicho Roca Y el otro Es planta roca Más o menos Pero no sé cuál es cuál Así que Sé que el otro Desaparece Pero Lo bueno que tiene El focán Numeral Es que luego Al acabar la liga Hay una cuadra En la cual Puedes conseguir El segundo fósil Así que No hay que preocuparse Mucho No sé dónde se No sé dónde se Consigue transformar Yo qué sé Yo qué sé Me han dicho Que se puede encontrar Fósiles en el desierto ¿Por dónde? No pienso que cae Que hay uno ahí A tu Vaya al lado Pringa Es una pringa Eso Es una pringa No tengo Pringa Si quito más Joder Empezamos No le he quitado la mierda Muérete Pesada Me he quitado la marri Bueno Me voy a sacar a marri Así que voy a sacar Ya te como Como tengo Los debuffos De precisión Pues para no andar Cagándome en su padre ¿Sabes? Es gracioso Porque se supone Que estamos En un terreno De estos escabrosos Y en vez de sacarte Uno de piedra Te saca uno de agua Pues se supone Que está en su zona Comía Comía ¿Eh? Porque sí Vamos No sé No tiene mucho sentido Te saca uno de agua Vale Pues a todos Hola Hermano He buscado restos Arqueológicos Durante más de 30 años Un comacito Me va a despejar un poco Y te voy a meter De raza En el fondo Lo que dice O sea Según jugo La evolución de sangre Este ya empieza A picar un poco Va a quedar Bastante vida Una hostia Y otro me hago tal Y con eso Ya me he conseguido Otra vez Nivel 25 para Poncho Bueno Va mejorando Señor Poncho No he estado buscando Ningún Pokémon De gran dureza Pero por algún motivo Los cogeran O flipan O lo que sea Gracias Y hay otro polvetes Polvetes ¿Qué tal? Éter 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 Elixir No No es un ataque Cojo un éter Y fue Oh Un combate doble Me ponen Vaya Me equivoco una cosa Creo que el segundo Es Efectivamente Va a haber aquí Un destrozo Del tipo Golpecabeza No Me voy a botar aquí Se seco aquí Golpecícico Va a tomar un poco El taylor Le arranca hasta las plumas No Slip Sandra Toma por culo Ahora puedo No, no No me voy a hacer cambiar Mira Usamos un trepuño Con este Y con este No me voy a hacer Un fin Hombre Mucho de ataque Con un marxiano Es incluso una evolución De Sarasla Si sin embargo Como si fuera Un Caca Me meto una haste Y la mata Que brutalidad De pokémon En serio Repelente ha dejado El cell phone Ah mira Por eso no salían No me acordaba De repelente Digo Que raro Que no salgan Pokémon Pues es por eso Agotar Pim pam Lo dejo seco Ajá Seco Porque estamos en un desierto No sé Chistaco Hola Me ha visto desde muy lejos Un gracelia Un marin Bla 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 Poncho Hola que tal Toma la notar Ven a tu casa Uy Casi Uy Casi teca miento Wey Ay Dios mío Un otro puño Lo mato Un hombre Mira este sí Vamos a usar Seca un poncho Si es que me da igual Es agua y planta Pero un ataque a volador Vale Por eso no tengo La cabeza Lo dejo Terramoto no hace nada Aunque eso no es buena idea Pues no hace que muy fuerte Pero Un rapuño Lo mato Venga a tu casa A tu casita Maravilloso Y el buscador Que lo he visto Tiene un objeto Para mí Un trabajo Anda Anda Puto Un buscador De mierda No se para que le pago En verdad no le pago Pero da igual Me a notar Eso no hace un golpe Toma rocas Falla Ese tipo de cosas Que siempre pasa Ultra puño Otra casa La verdad es que no estamos subiendo bien Estaba Poncho en el 21 Creo 21, 22 Y ya está en el 23 Es un avión bastante guapo Tormento Alena Que casualidad Pues 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 No hay nada que hacer más En el desierto Hemos levea bastante Así que Hacemos TP A la macalda ¿Por qué no? Y Vamos a ir a Ciudad Petalia Apatica Que no estamos lejos Sí Yo creo que Bueno En cuanto lleguemos a Ciudad Malvalona No Ciudad Petalia Es Ciudad Petalia Sí Es Ciudad Petalia Vamos a hacer un corte Porque así De paso veo cuánto llevo grabado Y nos ponemos en Ciudad Petalia Así que nos vemos ahora Bueno Bueno Mientras iba a Ciudad Petalia Me paro un momentito en la guardana Y mira como ya están nuestros Nuestros buscadores Uno ya está en el 21 Y el otro ya también está también en el 21 Ya han llegado hasta el nivel de buscador Pero todavía no los voy a sacar Sin embargo Quería enseñar eso Lo cual Bastante interesante Así que bueno Eso quería enseñar Así que vamos a seguir yendo a Ciudad Petalia Que todavía queda un largo camino Bueno pues estamos en Ciudad Petalia Ha sido un plis Ya estamos Ya está tan penino Unos tres minutos Cuando nos vamos a enseñar Pero bueno Por ahorrar tiempo Total Que queréis ver ahí Yendo ahí Pompáis algún corte Y aparezco aquí Y total El camino ya lo sé Así que vamos ya Delicente al gimnasio Esto quedamos unos Veinti y algo minutos Así que bueno Vamos a avanzar rapidito A la velocidad Venga Ahí va No habla con el tío Primer hablamos con el tío Venga ¿Cómo lo llevas? Camino de campeonato Las puertas de este gimnasio Se abren cuando derrotas A los entrenadores del camino Oye oye Estas puertas están abiertas No me ataques Los entrenadores del gimnasio De tal y que usan Toda clase de objetos La puerta izquierda Conduce la sala de velocidad La de la derecha La de la derecha La sala de precisión El nombre de la sala Está marcado en la puerta Y que con cuidado Cuando te haya decidido por una Vea por todas Y como hemos elegido la velocidad Vamos a la velocidad Capacidad de atacar Ante dos componentes Solo es cuestión Una gran ventaja ¿No crees? Sí Me cago en Eso es que es una ventaja Joder puta Me ha sacado una ¿Qué es lo que tiene que me sacar? Un volador Justo ¿Sabes? ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado Con los suelos de los cojones? Si es que Es que por algo Por algo lo digo ¿Sabes? Uy No sé para nadie Sala de confusión Me gusta la confusión Es la defensa Venga La defensa Cuanto más alta la defensa Más simple cable Mi ataque ¿Qué cambio? Porque yo no Tipo normal No sabía Ultra puño Te le quito la mitad Ah vale 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 Vamos a el desempeño Seguramente Ah no me gusta doble filo Aquí también Y se me mata Así mismo Vale pues Justamente Lo que yo planeé No me gusta No sé Más o menos No Pero bueno Vale Eh Jejeje Sala de fuerza Físico Y sala de cabeza No Es una zona muy Bruto Así que no No es bueno Y desde el final Solo has dicho Que de muy vicente Da igual que sea tu padre Vamos a matar tierra A un tango Cuidado con ese Danza espada En un tango Bufeado Copita eh Bueno Se va con los dos hostias Pero Que despida Salen de gimnasio Blablabla Venga Vamos a enfrentarnos Al líder de gimnasio De Ciudad Petania A Norman Así que ya os conseguí El 3-4 medalla Es estupendo Como te prometí Tendremos un combate Pokémon Estoy tan orgulloso Que pueden enfrentarme a ti Pero un combate Es un combate Haré todo lo que pueda Como líder de gimnasio Para ganar Será mejor que tú También des Lo mejor De ti Enfrentamiento Contra normal Va a usar el Pokémon De tipo normal Son bastante bestias Pero bueno Es Que puta madre Odio Es pinta Y su manía De darme golpes Esto Wow Marciano Te necesito Mátalo Mátalo Ah claro Voy a aprovechar Que está Marciano En combate Para recuperar un poco Nuestro Pokémon Ya que como así Que No voy a hacerme nada Pues no voy a hacerme nada Perfecto Le damos el psíquico Y lo mato De una hostia Muy bien De hecho Marciano Pico Vamos a optar Otra vez Poncho Voy a confiar en Poncho Porque Poncho Es un poco muy fuerte Y lo podemos usar En este combate Muy bien Así que Me estoy confiando En él Pude que hay cuchillada Hijo de puta Me la juego Contra Si no te la juego Pa que Hijo de puta La puta Otro puño Pum 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 Y venga Pa tu casa Lainum Vamos a usar Otro Pokémon Vamos a usar A carbono Vamos a aprovechar Su Su ventaja De tipo Sobre Lainum Para poder recuperar Nuestro Pokémon Otra vez Bueno Está Poncho Un poco Flojete Usa tambor Supuse Vamos a usar Arañazo Aprovechar y usar arañazo Todo el rato Vamos a ver que no me va a poder hacer nada Que más me da ¿Verdad? Yo tampoco puedo hacerle nada Él tampoco Por lo tanto Si he tenido mis arañacitos Y lo mato Por pesadez Es un puto Estratega Vale Poncho 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 Vamos a mantener a carbono Vamos a usar la cabeza No vamos a usar muy bien la cabeza Vale Vamos a usar Este es el más peligroso De todos Vamos a usar un poco la cabeza Vamos a usar a Poncho Quizá pasa si usarlo o no Vamos a usar armadores Una vez otra vez Ahí estamos No va a venir muy bien Nuestro ataque Gol Vamos a usar el Trapuño Estamos bastante ruidas Hijo de puta Metemos el Trapuño Aguanta muy bien Hijo de puta Usamos el Jatacomo Como lo mates Ya te como Ya te como Ya te como Ya está Ya está Ya está El sacrificio de Poncho Sacrificamos a Poncho Derrotamos a Slaking con él Ya te como Estratega ¿No? Estratega Estratega Aceptamos la estrategia Vale Nidernorman derrotado Tuisi Alá Increíble Puedo creérmelo He perdido Contra una mierda De Macujita Las reglas son las reglas Es que tiene Pecha tu puta De casa El niño Yo te como Así se hace Pecha Contra la mierda De Macujita Hubiera sido Más triste Perdón Contra una Unión Pero bueno Con esta medalla La defensa De tus Pokémon Se aumentará Los Pokémon Que colgarán Moñito M o Surf Podrán usarlo Para desplazarse Por el agua Este es mi regalo Para ti Se creas Un buen uso De él MT42 Imagen Imagen es un ataque Que si estás Paralizado Confundido O cualquier tipo De cambio de estado Duplica Su potencia Puede sacar La ventaja De una situación Y es muy buena El movimiento De gimnasia Pero como padre Estoy conmigo Soy algo triste Ya que Que ya te has hecho mayor Es extraño Anda Si estás aquí Ven conmigo Un segundo Tengo algo para ti Normal Disculpanos Un momento Déjame A este chaval Un rato Bueno Ven mira Tengo un Pene muy grande No No es eso Nos va a dar Una M Que va a venir Muy bien Aunque él No lo suele usar Como combate Hola Espero que no te moleste Porque me dices Hola Si acabas de estar Conmigo Espero que no te moleste Haber venido hasta aquí Nuestro Blasco Se ha curado Y todo Mientras estaba En polo Verdegal Y todo Gracias a ti Cuando Blasco Se fue En la vida Hasta atrapado Un poco a mí En verdad Creo que eso Le hizo muy feliz También me hizo muy feliz A mí Y también hizo muy feliz A su madre Y también hizo muy feliz A sus tíos Y también hizo muy feliz Al tendero de la esquina Y también hizo muy feliz Al abuelo muerto Que no se ha enterado nada Pero también Le hizo muy feliz Es estupendo Que Blasco Tenga amigos Tan buenos Como tú Estoy tan contento Que quiero darte Esto como agradecimiento MO 03 Surf Ya podremos avanzar En la otra mitad del mapa Si tu Pokémon puede hacer surf Podrás ir a la cantidad de sitios Exactamente Esa es una ventaja La otra ventaja Es que es un ataque muy bueno Para combatir dobles Y bueno Está interesante Pero no lo voy a usar Porque en mis Pokémon No hay ninguno del tipo agua Ahora mismo Antes estaba más Ya no lo está Así que Creo que vamos a ir dejándolo por aquí Voy a poner ya A mi coleguilla Baldoy De primeras El señor Parroman Tenéis que darle like Por ese nombre Que hablando de likes El reto de likes Para este episodio Va a ser Como el anterior De 15 likes Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo De hoy Le podéis dar un like Gratis Y que os la pique Un pollo A Gol Se puede decir Que vamos Viento en popa Y a toda vela Ya con la quinta Medalla Adiós